Para soñar, despierta, este sueño que hoy por ti me encuentro. Oh, gracias, oh, gracias por enviarme tu Hijo, tu Espíritu, que salvó mi destino, mi alma, mi esperanza. En ti confío, Señor, a ti rindo oculto, a ti me entrego, y ennoblecida mi alma por ti, y ennoblecida mi alma por ti. Lucho mis batallas de rodillas y pongo la mirada en alto cada vez que pisas con tus santos pies mi casa. Un ángel llora y tú te acercas y me brillan los ojitos más fuerte. Un ángel llora y tú te acercas y me brillan los ojitos más fuerte. Un ángel llora y tú te acercas y me dices no llores más. No llores más, no llores más, no llores más. Un ángel llora y tú te acercas y me llores más, no llores más. Al contaré las victorias, yo cuento los favores de mi alma.